Llevamos 828 personas detenidas en materia de secuestro. Ellos lo que quieren es pagar o tener a su familiar. Todos los integrantes de las unidades de secuestro deben tener una certificación. Estamos hablando de Tizayuca, estamos hablando de Tula, estamos hablando de Totonilco. Si no mal recuerdo, el 1 de diciembre de 2021 se fuga el líder de la banda. Nosotros agarramos a esa banda, la desarticulamos, en total eran 23 personas. Las WEC son las unidades especializadas al combate al secuestro. Estas unidades tenemos en todo el país. Dependemos directamente de las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia. Estas unidades especializadas fueron creadas por decreto presidencial en el 2004 y posteriormente en el 2008 en el Estado de Hidalgo fueron oficialmente por el Diario Oficial del Estado de Hidalgo. Fueron creadas para poder combatir, como su nombre lo dice, el secuestro y la extorsión de raíz tanto la cuestión de prevención como la persecución del delito de secuestro. Sí, efectivamente, la unidad especializada al combate al secuestro como tal está funcionando desde el 2009 a la fecha. Estamos hablando de que son 13 años que lleva en funcionamiento la unidad especializada al combate al secuestro. Sí, claro, la unidad se compone de cuatro áreas fundamentales, que es la área ministerial, en donde tenemos ministerios públicos, los cuales conocen desde el inicio de una carpeta de investigación hasta una sentencia que sea una sentencia condenatoria o absolutoria y más allá para promover o ver lo que son las apelaciones en segunda instancia o hasta el juicio de amparo. Tenemos otra área directamente que es la policial operativa. La área policial tenemos dividida la unidad de secuestro y la mayoría de las unidades de secuestro en varias áreas, dentro de la misma que contamos con un área de investigación de campo, un área operativa, un área de manejo de crisis y negociación y un área de gabinete. También tenemos aquí en la unidad de secuestro la área pericial. Contamos con peritos de materia de criminalística de campo, dactiloscopía, psicología. Es una área fundamental para el manejo de crisis y negociación de las víctimas de materia de secuestro. También contamos con un área de análisis de voz y una de extracción de datos. También una área específica, un área elemental, que es una área en donde un 80 o un 85% de los asuntos sale por esta, que es el área de análisis de información. En esta área de análisis de información es donde se maneja o se realiza una búsqueda en las fuentes abiertas o fuentes cerradas para poder localizar o dar seguimiento a los probables responsables. Son cuatro áreas fundamentales y que todas se concatenan, todas van unidas para poder investigar el delito de secuestro y extorsión. Hemos detenido a bandas de secuestradores, las hemos minimizado, hemos detenido, hasta el momento llevamos 828 personas detenidas en materia de secuestro. Anteriormente el delito de secuestro estaba en el catálogo del Código Penal del Estado de Hidalgo, pero bueno, lo quitan del Código, lo derogan y ahora lo hacen para una ley específica, una ley general, perdón, una ley general en materia de secuestro en donde las penas aumentaron. Anteriormente en el Código Penal la pena más amplia del delito de secuestro eran 30 años. Ahorita con la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro van desde los 40 hasta los 140 años de prisión. Yo entré a laborar a la Procuraduría desde el 2000. En el 2000 empecé haciendo mi servicio social, prácticas profesionales. Posteriormente a tres meses de meritorio me dieron la oportunidad de tener una plaza mínima dentro de la Procuraduría en el mismo, en el año 2000. Posteriormente en esa plaza que me dieron duré tres meses y ahí me dieron una plaza de secretario del Ministerio Público, a la cual afortunadamente ascendí a Ministerio Público después de tres meses. Siendo Ministerio Público recorrí todo el estado, estuve en la mayor parte de los distritos foráneos, no en Pachuca, estuve como Ministerio Público investigador, posteriormente de Ministerio Público determinador aquí en Pachuca, en donde empecé a conocer el delito de secuestro, en el 2005 empecé a conocer el delito de secuestro, posteriormente me hacen la invitación en el 2009 para pertenecer a la Unidad Especializada al Combate al Secuestro por la capacidad que tenía y que llevaba los delitos de secuestro antes de que se creara la Unidad Especializada al Combate al Secuestro. Yo soy el segundo director que tiene la Unidad Especializada al Combate al Secuestro, anteriormente era una maestra Luz María, ella estaba al frente de la Unidad de Secuestros, cuando ella me hace la invitación de venir a elaborar a la Unidad, a la WEX en el 2009, duré un año como Ministerio Público, posteriormente soy coordinador jurídico de los Ministerios Públicos y en el 2012, por la renuncia del anterior titular, me hace la invitación el procurador de este momento, el iniciador Alejandro Estrafón, me hace la invitación para ser el director de la Unidad Especializada al Combate al Secuestro. Desde el 2012, en marzo del 2012 a la fecha, soy como titular aquí en la Unidad. La misma Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que tenemos esta ley que fue publicada y vigente para nosotros a partir del 2014, manifiesta que todos los integrantes de las Unidades de Secuestro deben tener una certificación. Esa certificación la tenemos todos los que integramos la propia unidad. Esa certificación consta de dos tipos de cursos, uno que es en inducción en materia de secuestro y otro que es en materia de especialización en materia de secuestro. Todo lo tenemos que tomar, estos cursos nos los imparte, en su momento lo impartía la Procuraduría General de la República, lo que era SEIDO, que ahora es FEMDO, ellos nos impartieron los cursos. Posteriormente, dependiendo el área correspondiente, por ejemplo, lo que son los ministerios públicos, nos los dio SEIDO. Posteriormente, lo que es a los policías, impartió el curso lo que era Policía Federal en materia de secuestro o la división de secuestros de la Policía Federal. A peritos se lo impartió directamente la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República. Y a un lado, que tenemos que realizar exámenes de control de confianza. Su servidor, soy de los pocos directores, me parece, de la Procuraduría General de Justicia que me hacen mis exámenes directamente en la Ciudad de México, ya sea por la Fiscalía General de la República o me lo hace también, en su momento, la Policía Federal. Yo no hago mis exámenes en el Estado, yo los hago a nivel federal. Los demás, el demás personal, sí lo hace aquí en el Centro de Control de Confianza en el Estado de Hidalgo. Hemos tenido esas bandas, esas personas detenidas por materia de secuestro, las cuales están recluidas en los Ceresos de aquí del Estado de Hidalgo, otras que por el tipo de delito las han remitido a Ceferezos o Centros de Redaptación Federal. Tenemos en el Estado de Hidalgo una pena de un solo delito, porque ha habido en otro tipo de delitos el concurso de delitos y por un solo delito en materia de secuestro hemos tenido penas de hasta 108 años de prisión. Entonces, por un solo delito no ha habido concurso, sino por el delito de secuestro general hemos tenido penas elevadas y altas. El Estado de Hidalgo es de los conformados de la zona centro. Estamos dentro del núcleo de la mayor incidencia delictiva. Por ejemplo, tenemos al Estado de México, que es número uno en materia de secuestro. Tenemos Veracruz, tenemos Querétaro, tenemos Puebla, tenemos San Luis Potosí. El Estado de Hidalgo está en medio de ese núcleo de secuestro y afortunadamente vamos a la baja. Aquí la mayor incidencia se concentra en la cercanía con el Estado de México. Estamos hablando de Tizayuca, estamos hablando de Tula, estamos hablando de Totonilco, de Tula. Son los de Tulancingo también, pero bueno, afortunadamente como han sido a la baja, no ha disminuido considerablemente el secuestro en esas áreas. En Tulancingo afortunadamente tenemos dos, tres años de que disminuyó bastante. Esto a raíz de que agarramos una banda o detuvimos una banda de secuestradores. En esa ocasión eran 22 personas que hemos detenido en diferentes momentos, en diferentes circunstancias y eso apoyó y nos ayudó mucho para que disminuyera el delito en Tulancingo. Ahorita se está concentrando más del lado de Tula, la región de Tula, por la misma cercanía con el Estado de México. Pero bueno, hemos detenido bandas de secuestradores, hemos desarticulado las bandas, hemos detenido personas y con ello ha ayudado para la disminución del delito. En el 2022 terminamos con 15 carpetas de investigación, de las cuales se judicializaron 12. Nada más tenemos vigentes tres carpetas, de las cuales, bueno, por su momento estamos investigando, estamos checando los datos para la localización de las probables. No tenemos víctimas en cautiverio, todas están liberadas. Esa es la efectividad que tenemos nosotros. Comunidades de secuestros estamos posicionadas en el quinto lugar de las mejores a nivel nacional. Esto no lo digo yo, lo dice directamente el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional y la Coordinación Nacional Antisecuestros. Nos ponen a nosotros como en el quinto mejor lugar a nivel nacional. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a la efectividad que tenemos para la liberación de las víctimas, la efectividad que tenemos en la detención de los probables responsables, en la recuperación del numeral que se paga para los rescates, lo hemos recuperado. Entonces esto todo influye para estar posicionados en el quinto mejor lugar a nivel nacional. Tenemos el registro nada más del 2012 que está su servidor, son 233 secuestros, los cuales tenemos registrado. De esos 233 secuestros hemos tenido 281 víctimas, de las cuales hemos rescatado con vida a 260. El restante por casas ajenas a nuestra voluntad las privan de la vida, que afortunadamente la mayoría de ellas las hemos encontrado, las hemos encontrado sin vida, pero las hemos encontrado. Ahorita vamos cero, no hemos iniciado ninguna carpeta por secuestro, afortunadamente ya llevamos 12, 13 días sin secuestros aún. La minoría son de Hidalgo, la mayoría son del Estado de México, hemos tenido detenidos de Veracruz, hemos tenido de la Ciudad de México, la minoría es del Estado de Hidalgo. La mayor parte se concentra en foráneos, en específico del Estado de México. Como los Cerezos pertenecen directamente a la Secretaría de Seguridad Pública, nosotros judicializamos o consignamos en su momento, pedimos órdenes de aprehensión o si hay delito flagrante, se ingresan a un Cerezo del Estado y ya posteriormente la Secretaría de Seguridad Pública, por conducto de la Dirección de Prevención Social, hacía el traslado a los Cerezos. O en su momento ahorita, pues bueno, los jueces de enjuiciamiento son los que realizan ese tipo de cuestiones para poderlos trasladar y que no se queden aquí en Hidalgo. Aquí por la cuestión de la población flotante que hay, como les comento, la mayoría de ellos son del Estado de México. Entonces eso nos ha habido la cuestión de que la gente flotante viene, se internan en los municipios y es como empiezan a delinquir. A ver, hemos detenido a secuestradores, pero bueno, hay ocasiones de que nos queda, si es una banda de 10 personas, hemos detenido a 9, pero me queda uno. Y ese uno, pues conforma otra banda. Si no agarro dos, pues conforman dos bandas, entonces se van ampliando. Pero es por eso la cuestión de que va desarrollándose en otros municipios, que afortunadamente en el Estado no lo hay, es mínima la situación de ese tipo de cuestiones de que haya crecido el delito. Al contrario, ha disminuido a la baja. Eso nos ha ayudado mucho por la cuestión preventiva y por la cuestión operativa que hemos realizado en el ministerio. No puedo abundar mucho por el tipo de situación que se trata del delito que es, pero sí, efectivamente, era una banda de secuestradores que cometieron varios ilícitos de secuestro. Nosotros agarramos a esa banda, la desarticulamos, en total eran 23 personas que fuimos deteniendo en su momento en diferentes circunstancias, en diferentes delitos. Los detuvimos. Desafortunadamente, estas personas en el 2021, si no mal recuerdo, el 1 de diciembre del 2021, se fuga el líder de la banda. Ese líder de la banda nosotros lo agarramos antes, en el mes de mayo, si no mal recuerdo, en el 2021 lo detuvimos, en flagrancia delito, por un secuestro lo detuvimos y el 1 de diciembre se fuga del Cerezo de Tula. Posteriormente lo volvemos a detener con trabajos de inteligencia que realizamos y de nueva cuenta lo logramos detener y recluimos al Cerezo, pero ya posteriormente hacen el traslado, me parece, a un Ceferezo y está fuera ya del Estado Hidalgo, pero por trabajos de inteligencia que se realizaron dentro de la nueva secuestro, lo volvimos a detener. Nosotros, como tal, hemos sido objeto de ser réplica para los demás delitos. Nosotros manejamos directamente el ayudar a no victimizar a la familia de un secuestrador, a los cuales nosotros le llevamos víctimas indirectas. Vienen con nosotros a denunciar, platicamos con ellos, pero al platicar con ellos se les orienta, pero no lo victimizamos en el sentido de que no se pasa a cada área y nos vuelve a repetir la información que tiene, sino que lo manejamos todos en conjunto. Se tiene al Ministerio Público, se tiene al policía que va a llevar al asunto, se tiene al perito y se tiene al analista de información. Y con ello platicamos con las víctimas indirectas, se les da el asesoramiento y aquí algo muy importante es el manejo de crisis y la negociación. ¿Eso qué es? Es las personas que vienen a denunciar, vienen con una emoción muy elevada, muy fuerte, que ellos lo que quieren es pagar o tener a su familiar. Entonces, lo primero que hay que hacer es contener esa ira que tienen las personas para que no sobresalga o que no salga de lo que podemos hacer. Entonces, primero la controlamos, platicamos, tengo psicólogos especializados en esa situación que dan la contención y los ayuda para que se tranquilicen y posteriormente platicar y nos cuenten la situación, cómo estuvo la negociación que le están haciendo, porque son las personas que reciben por lo regular las llamadas telefónicas en donde hay que negociar con los secuestradores y es lo que nosotros los ayudamos y los asesoramos. Nuestro fundamental que necesitamos nosotros es, número uno, salvaguardar la vida y la integridad de la víctima. Eso es lo que más nos interesa a nosotros, la vida de la víctima, que esté bien y posteriormente, bueno, lo secundario, que es el patrimonio, que no sea un menoscabo elevado del patrimonio que pueda tener la familia en pagar un rescate. Eso es fundamental para nosotros, pero lo elemental es la vida de la víctima. Nosotros en la unidad de secuestro tenemos las cuatro áreas. Desde aquí iniciamos la carpeta de investigación o hay momentos o por las circunstancias del lugar no podemos ir nosotros hasta allá, entonces la procuraduría, el CAT, los centros de atención temprana inician la carpeta y nos las remiten de inmediato para acá y nosotros iniciamos y conocemos. Entonces, como le comentaba, como tenemos las cuatro áreas aquí, aquí mismo iniciamos, mismo judicializamos y aquí mismo conocemos. Los detenidos, cuando hay detenidos, aquí en la unidad de secuestros tenemos el área de retención primaria o galeras, aquí mismo los tenemos y posteriormente los pasamos a los cerezos. No necesitamos salir del edificio central de la unidad de secuestros para llevar o tener un área distinta a nosotros, no todo lo contamos dentro de la misma unidad. Aquí hay varias circunstancias para poder determinar o para poder no ser víctima de un delito de secuestro, que no va a haber tiempo de poderlas explicar, pero sí son fundamentales cambiar rutinas, cambiar horarios, cambiar lugares, tener contacto con la familia, comunicación entre ellos mismos, para tener ese punto de localización del propio familiar. Pero bueno, hay muchas diversas situaciones que podemos dar para platicar de cómo prevenir el delito.